Vamos a dar una medalla al jugador más joven del torneo, que con 6 años, es Diego Ross Fernández. Tercer jugador sub-10, Daniel Fuentes Mironov. Segundo jugador sub-10, Eloy Milera Forero. Un gran torneo con 4 puntos, un chico de 7 años nada más. Un excelente torneo para José Manuel Aranda Castro. 4 puntos y quinto en la general. Queremos el quinto. Para Antonio María Hernández Barón. Segundo-12, para Pablo Ortega Jiménez. Y primer sub-12, para John Ander Hernández. Le corresponde a Cecilia Pérez Fernández. Le corresponde a Antonia Nanclara Pizcaíno. Juan Manuel López Nieto. Un puerto para Rafael Ruiz Moreno. con 5 puntos y medio de esa imposible para Miguel Jiménez Merguizo